Música ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, primero agradecerle a Artística Dibu el empeño y la fuerza que pone en hacer siempre lindos productos para los artistas. Hoy vamos a presentar los óleos, que particularmente estoy súper agradecida porque lo estábamos esperando ansiosamente. Muy lindo material, les voy a contar algunas cualidades de los óleos nuestros, porque yo me voy a apropiar un poco de esto también. Y agradecerle por supuesto a Patricia su programa que es tan hermoso y un gusto estar acá, la verdad que es un gusto enorme. Y bueno, y desearles a todos un año próspero y Artística Dibu, muchísimos éxitos que ya los tiene y seguirá teniéndolos también. Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar. Les traje un cuadro que es un bodegón clásico, en este caso con una paleta clásica de colores, que se llama Armonía. Y contarles un poco entonces el tema del óleo. Para el óleo tenemos los mediums, que son muy lindos, que puede ser el diluyente ecológico, el aceite de lino, el oil secativo y el secante de cobalto. El óleo por supuesto es un material muy noble, muy hermoso, los pigmentos excelentes, así que bueno, gracias por estos óleos nuevamente. Estos son unos pinceles de la Artística, son maravillosos, línea premium, son sintéticos, pero pueden usarlos perfectamente para el óleo. Pero cuando lo usan para el óleo, la recomendación es no usarlos para otro material, así que van a tener su set para óleo. Voy a tomar uno de los colores de la paleta, en este caso voy a tomar verde cromo. Yo con el diluyente enseguida voy a aliviar el color y voy a comenzar a hacer el fondo. Voy a ir hacia abajo, siempre hacia abajo, peinándolo primero. Primero una base, yo por supuesto ya esto está hecho todo con óleo, está seco. Recuerden que el tiempo de secado del óleo son unos días, entonces cuando uno está trabajando una obra en óleo, tiene que dejar que se seque, porque el color de abajo va a teñir el de arriba en el proceso de secado. Así que hay que tener paciencia. Ahora, sin limpiar el pincel, vamos a tomar ocre y comenzamos a trabajar sobre el fondo. Podemos hacerlo en línea recta, llevándolo hacia abajo. No importa si se mancha un poquito acá la fruta, porque le falta todavía una segunda o tercera pasada de color. Ahora vamos a hablar de las veladuras que pueden hacer. Y seguimos trabajando sobre el fondo. El fondo tiene unos tintes rojizos, rojo de cadmio. Acá sí voy a humectar un poquito. Voy a descargar el diluyente. Recuerden que el diluyente es como el agua para el acrílico, así que no tiene que ser en exceso. Y vamos a ir acá con el rojo. Fíjense que toma como un tono medio rojizo. Este rojo óxido sería un lacre. Trabajar los fondos es muy apasionante. Y con el óleo lo es más porque nos permite hacer un montón de pasos de color. Y enriquece muchísimo toda la pintura. Un poco de naranja, que también le va a dar mucha fuerza. Entonces van a ir trabajando el fondo y ya pueden ir cruzando la pincelada. Van cruzando la pincelada y van llevando un color sobre el otro. No tienen que quedar como líneas, sino que los colores tienen que ir unos sobre los otros haciendo como un juego. Porque los bodegones clásicos los que tienen es el golpe de luz sobre los fondos. Y entonces eso es lo que va creando la ilusión de los colores. Hay un pincel serie 32 de pelo de pony. Yo lo voy a mostrar. Está muy viejito, pero yo lo quiero mucho, por eso lo traje. Lo uso muchísimo. Que lo uso como un mop. Es de pelo de pony, también de la artística. Entonces yo voy a peinar. Y fíjense como el óleo va hacia donde yo quiero. Y vamos ahora a hacer el volumen de la fruta esta, que es un durazno. Acá ya hice el primer paso. Este paso, con un pincel más chico, ahora de la misma serie, que es este pincel angular, ponemos amarillo en el medio. Como si fuera un cuadrado. Así. Limpiamos sin limpiar el pincel y tomamos color naranja. Rodeamos. Y sin limpiar el pincel, rojo. Vamos del otro lado. El pincel angular lo que tiene es que como puedo cargarlo de punta, puedo tener los dos colores en la carga. Y usar los dos colores como a mí me conviene. Y vamos a usar ahora un mop. Te los muestro. También es un mop de la artística, de pelo de pony. Muy lindo. Y vamos desde el área del volumen, del área de la luz, hacia el lado del color. Diríamos que en este lado estaría la sombra ubicada y acá estaría más el color de la fruta real. Yo siempre hago este trabajo primero, vertical y después horizontal. Y lo voy a dejar acá. Y voy a ir a terminar este. Vamos a poner el rojo. Ahora, lo tengo que lavar. ¿Por qué lo tengo que lavar? Porque ahora voy a usar la pintura más velada. El proceso de veladura del color hace que la pintura se enriquezca. Quiere decir que si yo hago un bodegón clásico, necesito trabajar muchas veladuras para llevarlo a casi la realidad. Quiere decir que yo sobre esta fruta voy a trabajar muchas veces. Entonces, acá ya voy trabajando más el volumen. Ya tenía la base seca. Esto ya tiene dos o tres días que lo hice. Así es que está seco. Y con el mismo pincel suavecito, yo logro la esfera del durazno. Y acá tengo un color que se llama sombra natural. Antes de terminar, les quería contar el tema de los colores. Básicamente, cuando uno comienza a pintar en óleo, necesita una paleta de colores que también pueda mezclar entre sí y pueda lograr por mezcla todos los colores que les ofrece el catálogo. Yo tengo blanco, que lo tengo que tener siempre. Y después tres valores primarios. Amarillo, rojo y azul. Y dos valores que en algunas teorías son primarios y en otros son secundarios. Que es el verde y el violeta. Entonces, ustedes con esos colores pueden pintar todo. Y por mezcla pueden lograr este color, que es sombra natural, que va a ser el color de la sombra. Entonces, yo acá puse sombra natural mezclado con rojo. Limpio el pincel muy bien. Y voy a estirar. Y ahí voy logrando lo que estoy buscando. Esto, verde talo. El verde talo es un verde fuerte, muy pigmentado. Pero para no usarlo puro y que les pueda quedar un verde tranquilo, pero al mismo tiempo con fuerza, ustedes pueden agregarle un poco de gris de pein o de blanco como para neutralizarlo. Bueno, espero que les sirva. Atrévanse con los óleos porque es un material muy, muy noble. Y estos óleos realmente son excelentes. Muchísimas gracias Artística Dibu por este producto. Hasta la próxima.